No, 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 oye viejo, por supuesto que no, te van a matar, lo han intentado por años, descuide, es la jugada perfecta. Altagracia es su sitio, ¿sabes? Entre sirenas. 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 Mi vida está ligada a la dura y cruda dualidad, de tener en mi nariz la elección del bien y el mal, realidad confusa, no sé qué es lo que pasa. Cuando el frío me abraza, me amenaza y amordaza, confianza comprimida, base de crueldad, malas costumbres, esa es una realidad. Me dedico a hacer escritos, historias de ritos, jóvenes que pegan gritos y que exigen más que méritos. La vida es pesada para una vida pensada, experimentada y cruzada por manos. Hay cruzado el dolor, es el color de mi interior, siento furor. Cuando escribo, respiro algo de alivio al odio y suspiro. Ben, Ben, dime cómo cantan las sirenas. Ahogaré mis penas en un disco lleno de buenos temas. Para mi herida el pecho rap se hizo mi arma, en mi vida la calma. Despierta los sillones, te juro roban el alma. Hasta el ángel de la guarda defrauda, donde sueños vienen y van. Donde hermosas sirenas juegan a seducirse con piratas en el mar. Corre, escucha Ben y dime cómo cantan las sirenas. Ahoga todas tus penas en un vaso de arena. Corre, Ben y dime cómo cantan las sirenas. Podrás ahogar en un vaso de alcohol un mar de penas. Corre, escucha Ben y dime cómo cantan las sirenas. Podrás ahogar en un vaso de alcohol un mar de penas. Yo soy fardo naufrago ermitaño que redacta. Escucha cómo cantan sirenas en este mar de lágrimas. Desnudas todas ellas, las palabras son mis musas, mis diosas, mi esencia, mi causa. Tormentas mentales en días de abstinencia. El cosmos define mi sentencia y lo tengo que captar, alcanzar y tomar una estrella fugaz. Desacariciarla, besarla, después soltarla. Como ese instante en tu memoria que jamás podrás olvidar. Son peleas internas, mil demonios y una verdad. Una sirena sobre todas y a cada una yo tuve que amar. Con gracia alta asombrar cada vez que me toque hablar. Poner tu corazón a palpitar y acelerar hasta el ataque y guardia. Las palabras como arte marcial no son salvas. Son pensamientos nobles que de todos lados llegan. Soy el murciélago volando hacia la nada. En la madriguera buscando mi sirena. Buscando mi sirena. Buscando mi sirena. Corre, escúchame y dime cómo cantan las sirenas. Podrás ahogar en un vaso de alcohol margen. Corre, ven, dime cómo cantan las sirenas. Podrás ahogar en un vaso de alcohol margen. Podrás ahogar en un vaso de alcohol margen. Tú estás tomando mi sirena. Es un recuerdo, siempre es sirenas. De la вечera, siempre es una gran gracia. Todo el equipo de reyes, todo el equipo de reyes. Con gracia susitaire y humoan. Como son los otros dos. Estas son las burgas de la gente. Todos los reyes son los paramos de la gente. Estas son las madriguas. Pedramos en una locura que crucen los instrumentos. Es un barco de la gente. Estas son las gracias, sirve. Todo el diagnóstico. Moluca, Texone, Westbopan, bien. ¿Sigues vivo viejo? Nunca me sentí mejor en mi vida ¿Estás en alerbo? Ven acá Alta gracia ciudad Perros bravos eh HDR clan La tribu Por fin tenemos el micro Funk Mitad murciélago, mitad es fe en mi don Me piden que relate lo que siento Coraza de cartón, corazón de oro Salgo a la calle a buscarlo Aún sabiendo que lo llevo dentro Salgo a la calle demostrando Que lo que digo es claro y cierto Somos tantos en esta jungla de asfalto Que ya jamás podrán detenernos Somos adictos al placer B-boys, hip hop, hardcore, soul Todos somos uno Fair play es filosofía de competición Latas de spray, sonidos, escraches, mujeres, murales en cada canción Rozamos terciopelo, es lo que hay Ambición por el cielo, créelo Y alcohol enlatado Todo lo que hago es tan caminado Para que en algún momento dado logre este fardo Plasmar filosofía urbana certera en cuadernos Sigo abstraído en un renglón Buscando entonación, reacción, acción de atracción Sentado en el mismo banco Talento y llanto Por eso marco el estilo alto y tengo un pacto En la historia de dos H's Con R.A.P. representando Estoy al tanto de lo que afuera está pasando Entre B-boys y sociedad nos destrazamos No comprendemos ni aportamos Solo lastimamos cuando actuamos Y nos olvidamos que entre más cultura y menos fanatismo Esto es más sano Detesto, detesto La peste de tu aspecto Tu moda y tu peinado Derrapado raro Yo por eso en la calle siempre preparado Con temas, rima y textos hasta el culo bien armado Somos chicos del parque Los jóvenes súper dotados Los iluminados Los estudiados Los estudiados Esa es la buena